Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Y estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te sentiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a decirte, besame Y luché contra el amor que me tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Y estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te sentiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a decirte, besame Y luché contra el amor que me tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Porque tenemos la misma sangre Porque tenemos la misma sangre Cinco estrellas Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Y ahora ya te olvidé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a decirte, besame Y luché contra el amor que me tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé